Entonces levantamos todos las manos Pero cuando juegan la parte del Y ahí levantan las manos, ¿ya? Y pueden cantar también y pueden hacer el Y ahí levantan las manos, ¿no? 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hicieron trampa porque ayer se quedaron en posiciones más extrañas. La otra vez Fermín hizo esa misma posición y se sacó la chucha porque se fue así para adelante y se cayó. ¡Gracias! No estaba a punto de que le pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!